Belgrano, sesenta, once, quisiera hablar con este, no vive allí, no, no corte, podría hablar con usted, no vuelve la tarde, es triste, me siento sentimental, Esther yo sé que no existe, charlemos que estés igual, charlando soy feliz, la vida es breve, soñemos en la gris tarde que llueve, hablemos de un amor, seremos ella y él, y con su voz mi angustia cruel, será más leve, charlemos nada más, soy el cautivo, de un sueño tan fugaz que ni lo vivo, charlemos nada más que aquí en mi corazón, oyéndola siento latir, otra emoción, que dice, tratar de vernos, sigamos con la ilusión, hablemos sin conocernos, corazón a corazón, no puedo, no puedo verla, es doloroso, lo sé, como quisiera quererla, soy ciego, perdóneme, charlando soy feliz, la vida es breve, soñemos en la gris, tarde que llueve, hablemos de un amor, seremos ella y él, y con su voz mi angustia cruel, será más leve, charlemos nada más, soy el cautivo, de un sueño tan fugaz que ni lo vivo, charlemos nada más que aquí en mi corazón, oyéndola siento latir, otra emoción.